Bueno, lo planteábamos, doctora, preocupación por estos cinco casos, ¿no? La variante Delta sin nexos con viajeros. Sí, es preocupante y sabíamos que esto nos iba a ocurrir porque sabemos que es una variante 60% más contagiosa que las que venimos conociendo hasta ahora. Puesto en otros términos, una persona que tiene cepa Delta, que tiene COVID por cepa Delta, tiene alrededor de 1.400 más partículas virales en la nariz y en la garganta que una que tiene la cepa original, lo cual habla de su facilidad para la contagiosidad. Para llevar tranquilidad a la población, las vacunas de momento y aún la combinación de vacunas que seguramente vamos a charlar luego, son seguras para protegernos de enfermedad grave, internación y muerte por cepa Delta o por cualquiera de las que tenemos de momento en la Argentina. Preguntarle, doctora, ¿puedo...? Tengo primera dosis de Sputnik, segunda dosis de Moderna, tuve o no COVID y me da la variante Delta o me da coronavirus con esa variante. La persona que se contagia, ¿sabe que tiene allí o cuáles son los síntomas que puede presentar para evitar el contagio en la familia, amigos, en fin? Ahí vamos. Es importantísima la pregunta. Si tenés tus dos dosis de vacuna y además me decís que tuviste COVID previo... No entendí bien al principio. Sí, 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 correcto, correcto. O sea, tuviste COVID y tenés dos dosis de vacuna, con cepa Delta o con cualquier otra, tu forma de COVID va a ser súper leve, incluso podría ser asintomático, ni enterarte de que tenés COVID por cepa Delta, pero igual podés contagiar. Tu nivel de protección contra enfermedad grave, hospitalización y muerte es superior al 90%, ¿sí? Pero igual todos tenemos que seguir cuidándonos justamente por esta enorme posibilidad, aún estando vacunados en forma completa, de transmitir esta cepa. ¿Incluye la hospitalización en estos beneficios que da el hecho de estar vacunados? Sin embargo, por ejemplo, México con la variante Delta la está pasando muy mal porque justamente la alta contagiosidad ha hecho que merme mucho la capacidad hospitalaria, quiere decir que mucha gente ha terminado internada. Sí, claro. No te olvides, Marisol, además que en este contexto, donde mucha gente puede adquirir cepa Delta, caso México, y no sabemos todavía, puede que por las cepas que tenemos, que son la gamma y la lambda, que eran antes llamadas Manaos y Andina, para no confundir a la población, y tenemos un 15% más o menos de cepa alfa, que era la que antes era de Gran Bretaña, digamos, sobre todo la Delta en el mundo, en el hemisferio norte, ha desplazado a la alfa. Parecería, todavía no lo sabemos, quizás la preponderancia que tenemos en el hemisferio sur con estas otras dos cepas, o sea, cepa gamma y cepa lambda, como que estas no se dejan correr tan fácilmente de la escena, a pesar de la mayor contagiosidad de Delta. Aún así, todavía no sabemos bien qué es lo que nos puede pasar, entonces el concepto es, si vos tenés COVID, vas a tener que aislarte, isoparte, tener el diagnóstico, avisar a tus contactos estrechos, y luego, por supuesto, se hará la amplificación para ver si tenés cepa Delta, o si nos aparece otra variante, cosa que con la cantidad de casos que tenemos, podría llegar a ocurrir. Doctora, una pregunta... Perdón, y termino con la pregunta de Marisol, obviamente, a más cantidad de casos, como ocurre con cepa Delta, más ocupación del sistema hospitalario, y esto luego, además, se ve el detrimento en otras patologías, que también requieren cuidado, ¿sí?, el paciente oncológico, el paciente hipertensivo, el paciente diabético, el paciente con VIH, digamos, que luego tiene su capacidad hospitalaria bloqueada, o tiene miedo a consultar, etcétera, ¿no? Le he consultado, o le quería preguntar, en algunas provincias se ha mantenido el número de muertos, personas que se calcula, o por la campaña de vacunación, y la pregunta es si se ha hecho algún estudio con respecto a esto, ¿por qué sigue alto el número de muertos en algunas partes de la Argentina, al margen del informe que da el Ministerio de Salud, en forma permanente o diario, y no se ha podido bajar? ¿Son esas personas, o están falleciendo personas que tienen las dos dosis, o con algún otro tipo de patología, o son muertos que se vienen cargando del año pasado? Si lo sabe, le pregunto. Si son fallecidos tristemente cargados ahora, eso no te lo puedo decir porque no lo sé, lo desconozco. Lo que yo te puedo decir es que la mortalidad en pacientes vacunados eficientemente con dos dosis, y cuando digo eficientemente, es que no hayas tenido COVID al día siguiente de haber recibido tu segunda dosis, porque vos necesitas tiempo, entre 14 y 21 días, como para robustecer tu capacidad de defensa frente a la infección. Bueno, entonces, la posibilidad de fallecer en el contexto de una vacunación completa, habiendo transcurrido los 21 días luego de tu segunda dosis, sea con el esquema que fuere, y lo recalco, es realmente extremadamente baja, es de 0,04%. Perfecto. Doctora, escuchaba especialistas que decían hace unos días que la variante delta en nuestro país ya es de circulación comunitaria, pero no masiva. ¿Cuál es la diferencia exactamente? Es probable. Hablamos de circulación comunitaria cuando sabemos que, como estos casos, se identifican sin un nexo epidemiológico claro, es que mi abuela vino de, no sé, México, y tenía COVID por Cepa Delta, y no cumplimos el aislamiento, y entonces yo me pesqué Cepa Delta. Sin poder, se me, ahí está. Ahí está, ahí está. Se me había apagado la, estoy como ustedes con el sonda, que de golpe se apaga todo, qué horror, chico. Ha sido bravo ayer. Sí, me dijo mi amiga la doctora Ventancur que se le estaba por volar el techo, qué tristeza. Bueno, es increíble que no podamos estar, podamos, digo, ¿no? Ustedes en Mendoza no pueden estar protegidos, tener previstas estas cosas. Sí saben que todos los años tienen sonda, ¿no? Bueno, no importa. Cierro el paréntesis, no tiene nada que ver. Volviendo, entonces. La pregunta era, Marisol, lo de Cepa Delta. ¿Circulación comunitaria? ¿Estamos seguros que ya empezamos a tener algo? ¿No es masiva por esto que te decía, que no logró desplazar a las otras variantes, ¿sí? El problema de Cepa Delta es que es mucho más contagiosa, como te decía al principio, 60% más que la cepa original que conocimos, y eso en parte está dado por la característica que adquiere para que sea una mutación, que es que la punta de la llave es mucho más rígida y entonces le da mucha más estabilidad y es como si yo hubiera pasado por el gimnasio y me hubiera hecho cirugía, cosa que no he hecho. La última pregunta de mi parte, doctora. Mucha gente ayer llamando, ya arrancó acá la campaña de vacunación optativa con quienes recibieron Sputnik primer componente para que se coloquen como segundo componente la moderna para mayores de 50 años. Mucha gente todavía tiene dudas, llama, consulta. Por favor, no, por favor, por favor, no duden. No se pongan, voy a esperar a la segunda. La mejor combinación de vacunas es la que la persona tiene aplicada en el brazo para enfrentar a la circulación de COVID que tenemos actual o si se nos instalara Cepa Delta. Perfecto. Cortito por sí o por no, ¿usted cree que tenemos que apuntar a una tercera dosis, doctora? Probablemente más adelante. Por sí, probablemente en los inmunocomprometidos, ejemplo, trasplantados. Probablemente por sí el marzo del año que viene, pero primero sí o sí apuntar a completar la segunda dosis en todo el mundo. Muy bien. Como siempre, muy gentil, muy amable y en algún momento nos juntamos para compartir la torta por su cumpleaños. Escuchame, no, quiero decir algo. Aprovecho, por favor, el espacio. 6 y 7 de octubre, en la ciudad de Mendoza, preciosa ciudad, hay un evento científico que organiza el SEMI, las doctoras Bentancur y Betina Ángel, en la Universidad Nacional de Cuyo, por la tarde de 17 a 20. Y, bueno, fueron tan generosas de invitarme y ahí voy a dar una charla de COVID y embarazón. Pero va a haber otros expositores. Así que voy a Mendoza. Muy bien, le esperamos. Esperamos, 6 y 7 de octubre. Gracias, doctora. Muy amable, muy gentil. Hasta luego. Chau, chau. Gracias. Bueno, ¿cómo marcha la campaña de evacuación?